Ángel González, escritor de España, Ciudad Cero. Una revolución, luego una guerra. En aquellos dos años que eran la quinta parte de toda mi vida, ya había experimentado sensaciones distintas. Imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre, pero como tal niño. La guerra para mí era tan solo suspensión de las clases escolares. Isabelita en bragas, en el sótano. Cementerios de coches, pisos abandonados. Hambre indefinible. Sangre descubierta en la tierra o las losas de la calle. Un terror que duraba. Lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión. Y el casi incomprensible dolor de los adultos. Sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada. Que, por algún resquicio, entraban en mi alma para desvanecerse luego. Pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos. El hallazgo de una bala aún caliente. El incendio de un edificio próximo. Los restos de un saqueo, papeles y retratos en medio de la calle. Todo pasó. Todo es borroso ahora. Todo. Menos eso que apenas percibía en aquel tiempo. Y que, años más tarde, resurgió en mi interior. Ya para siempre. Este miedo difuso. Esta ira repentina. Estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. 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 Gracias.